Te enseño como preparar unos tostones con un mojo de ajo fácil y en menos de 5 minutos Vamos a comenzar cortando un plátano verde en 3 partes Hacemos unos cortes no muy profundos para entonces quitarle la cáscara Yo lo voy a estar cortando con dos dedos de grosor Pero por supuesto lo puedes cortar al tamaño que tu quieras Va a depender de que tan grande quieres que te salga el tostón Agregamos una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de cebolla en polvo A esto le vamos a agregar agua dependiendo de la cantidad de plátano que vayamos a estar haciendo Mezclamos todo muy bien y comenzamos a agregar los plátanos ya cortados Lo vamos a dejar aquí en el agua mientras el aceite se caliente Lo más importante en este proceso es que el aceite esté bien caliente por arriba de 250 grados Fahrenheit Cuando el aceite ya esté listo comenzamos a agregar los plátanos Cuando ya lo veas completamente dorado y flotando en el aceite Ese es el momento exacto para sacarlo Y antes que se enfríe vamos a comenzar a aplastarlo Hay muchísimas maneras de cómo hacerlo Yo lo voy a estar haciendo con este pozuelo que tiene el fondo plano Pero por supuesto lo puedes hacer de la mejor manera que a ti te sirve Lo llevamos de nuevo al aceite caliente Pero esta vez lo vamos a dejar unos minuticos más O hasta que veamos que ya el tostón está completamente dorado Para mí ya en este punto están listos Lo que voy a hacer es que lo voy a retirar Lo voy a poner en un plato para entonces comenzar a hacer el mojo Un poco de aceite vegetal y 4 dientes de ajo ya machucados Cuando veas que todo está caliente agregamos el jugo de medio limón Un poco de pimienta y por supuesto sal al gusto Mezclamos todo muy bien por un minuto Apagamos el fuego y terminamos con cilantro a nuestro gusto Muy recomendado este mojo de ajo y cilantro No solamente para tostones Lo he probado también con calabaza hervida Y queda muy rico Y así quedaron listos unos tostones con un mojo de ajo y cilantro Bien fácil de hacer y en menos de 15 minutos